El gobierno municipal busca instalar aproximadamente 120 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, sistemas que estarían conectados al C5, a los arcos carreteros y a 911 para mejorar las acciones en materia de seguridad. De acuerdo a la ley de seguridad, el proyecto para la adquisición de las cámaras debe estar aprobado por gobierno estatal. El municipio ya contaba con la validación, sin embargo el estado echó para atrás todo el proceso que se llevaba. Se argumentó que se habían realizado cambios en los formatos y debían iniciar de nuevo, cuando en el mes de febrero estaba todo listo para la adquisición de las cámaras. Derivado de lo anterior y cinco meses después, la administración está por recibir luz verde para la adquisición de los dispositivos con recurso de 16 millones de pesos, mismo que está etiquetado para la compra de las unidades. Se espera estén listas e instaladas para el medio octubre. Sin embargo, antes de ello se abrirá una licitación pública para adquirir dichas cámaras. Estos dispositivos contarán con un sistema avanzado y de inteligencia que generarán cantidad de imágenes para facilitar el trabajo de seguridad pública, además de que el software ha sido actualizado para que sea compatible con el C5I. A inicios de año se informó que Salamanca contaba con un número limitado de cámaras de vigilancia y al menos el 80% de ellas eran de tecnología obsoleta que refería una mejor visibilidad de los hechos. Por ello, el estado permite al C4 hacer uso de sus ocho cámaras para tener una mayor visión. 35 puntos y atendiendo a cada uno de esos puntos es el tipo de cámara que se va a poner. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber cámara fija y va a haber la famosa M20Z, que es la cámara que tiene una visión 360. Van a tener, si mal no estoy, esas creo que traen infrarrojo y traen el sistema analítico. Para Meganoticias, Serenira González.